Si serás el rey de mi vida, si serás el alma de Dios, si serás el líder del mundo de tu salida con una sonrisa. Adiós con el corazón, que con el alma no puedo, al despedirme de ti, de despedimiento me muero. que con el alma no puedo que con el alma no puedo